Mañana reserva del mejor hotel de La Habana Mañana reserva del mejor hotel de La Habana Luego me llevan a ver a separar una casa Con este dinero mío que me volan en la sala Que me volan en la sala Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Con dinero nacional convitaré al extranjero Compraré todas las tiendas abiertas en mi país Con este dinero mío cubano como el martín Cubano como el martín Cuba como un espejo si repartimos pareja Cuba cinco por cinco sin primero los de adentro Como que mi Cuba es cubana ciento por ciento Mañana reserva de pasaje en el aeropuerto Mañana reserva de pasaje en el aeropuerto Quiero viajar hasta el sur a conocer la pobreza Y volver como cubano sino por cinco a mi tierra ¡Gracias! ¡Gracias!